¡Ya llegó la banda Rancho Viejo y cuánto le gusta este encuentro! ¡Ya llegó la banda Rancho Viejo y cuánto le gusta este encuentro! ¡Ya llegó la banda Rancho Viejo y cuánto le gusta este encuentro! ¡Ya llegó la banda Rancho Viejo y cuánto le gusta este encuentro! ¡Ya llegó la banda Rancho Viejo y cuánto le gusta este encuentro! ¡Ya llegó la banda Rancho Viejo y cuánto le gusta este encuentro! ¡Acázenie! ¡Llais! ¡Hare la banda Rancho Viejo y cuánto le gusta este encuentro! ¡Esto Kale Campo Viejo y cuánto le gusta este encuentro! ¡Esta paz es la tierra! ¡De ser paz y sin paz a nocivar! ¡Es necesaria la banda de hecho tiempo! ¡Para que la verdad lo que quiero en la sala! ¡Esta paz es la tierra de mi alma! ¡Tanto que la gente desvaneció! ¡A la tierra nunca me daña! ¡Esta la tierra, no se escucha en mi ámbito! ¡A la tierra, no se escucha en mi ámbito! ¡Ay, no, 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 no! ¡Aquí la supervivencia! ¿Acaso un poder se siente millonario? ¡Aquí la vida se pasa sin llorar! ¡Yo soy pueblo, nací lo que no es todo! ¡Y si me llamo, es mi buen invernad! ¡Que tienen todos ustedes un orgullo! ¡El gran orgullo es ser de más y saltar! ¡No, no, 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 no! ¡Y si me llamo, que tienen vos mujeres! ¡Sục de la rueda, las mujeres llaman! ¡No, no, 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 no! ¡Es que tienen amigos y no les dejen quibe! ¡Y si te sientes, sus tr side pasadas! ¡Y si me llamo, no, 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 no! ¡Ay, cariñón, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal!